Chiquetes deisorbitos, aquí es el patricionico y nos encontramos ante minecraft en la versión 1.9 chicos Y atención porque hoy por fin ya tenemos de vuelta este magnífico juego al cual Como ya he dicho es la versión 1.9 chicos y es que no la pude traer o no pude traer minecraft antes Porque es que no me dejaba jugar y diréis ¿Por qué? Pues porque no están actualizados los servidores, entonces me he esperado que los actualicen Y aquí tenemos por así decirlo la nueva versión que está muy pero que muy guay Tiene varias novedades y las veremos en el día de hoy Como por ejemplo este escudo ¿Para qué sirve Shadow? Pues ahora lo veremos ¿Por qué tengo esto aquí? Pues no tengo ni idea Pero bueno me equipo todo esto por acá, por acá, por acá Pillamos un hacha que va a ser mi arma y vamos a tope de power ya a saco paco Vale a ver por ahí encuentro gente y no sé si por aquí habrá gente Pero bueno en cualquier caso chicos si nos vamos al menú aquí tenemos algo que a partir de ahora podemos llevar un arma Y además una secundaria por así decirlo podría ponerme por ejemplo aquí tenemos el hacha Que ahora por cierto el hacha puede ser un arma y es un arma más poderosa que la espada Si lo comprobamos tiene de fuerza si no me equivoco 8 de daño de ataque El pico 2 de daño y a lo mejor la espada tiene menos pero ahora las armas que tienen más daño Vamos a dejarlo en eso pues quitan menos vida pero pegan más rápido Y pasa al revés también así que ahora lo enseño bien bien cuando me equipe todo y nos vamos ya al ataque Al ataque, al ataque, al ataque así que me equipo todo esto por acá Y ojo ahí este que nos encontramos por aquí, frasco de experiencia que me lo equipo por aquí Una flecha que no sé qué es pero no tengo algo que es lo que me gustaría a mí tener así que a ver Si comprobamos chicos aquí tenemos la espada que hace 7 daño pero velocidad de ataque 1,6 Y de lo contrario el hacha es un punto más fuerte de daño pero velocidad de 0,8 Aquí lo podemos comprobar si golpeamos veis tarda un poquito Golpeamos tarda un poquito y la espada es un poco más pack 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 más rápida Entonces depende de cada uno el arma que se quiera equipar pero también puedes hacer esto Que es básicamente equiparte doble arma Entonces vas ahí boom a saco paco pegando con un arma pegando con el otro Que ahora no sé por qué no pega con la espada pero bueno se puede pegar con dos armas o ir a doble mano Sinceramente eso es lo que yo creo Si no yo he utilizado arco y me deja pero yo me equiparé el escudo Nos equipamos el hacha y ya podemos ir a reventar al resto de enemigos si no me quitará tanta vida Miramos aquí un momentito me equipo estos pantalones y vamos bastante bien equipados Así que yo creo que ya podemos ir al ataque lo mejor posible Ojo hay que ese se cree que no lo he visto Así que me voy a hacer el loco por aquí picando aquí más cositas Ojo que estoy viendo ahí a ese enemigo no sé por qué lo puedo ver pero lo estoy viendo Ojo que viene, ojo que viene, ojo que viene Que te he visto, que te he visto, que te he visto, que te he visto A ver si lo reventamos, a ver si lo reventamos y matamos al primero chicos Matamos al primero, él dio una espada de diamante pero yo le quitaba más Ojo que tiene ahí un arco Yo le quitaba más vida por el hecho de tener hacha Así que comemos manzana de oro porque no tengo otra cosa para comer Si el pescado, mierda, no me dan cuenta hasta ahora Vale, no pasa nada, no pasa nada porque me puedo ir por aquí Uy, ¿dónde vas? Amiguete, amiguete, amiguete Me puedo ir por aquí por donde venía este hombre Así que vamos a colocar aquí unas cuantas cosillas Ahí lo llevas, ahí lo llevas, ahí lo... Vamos y... Vamos y me voy Me voy hacia esta zona Nos venimos hacia esta zona y vamos a reventar por aquí A más gentecilla que nos encontremos Como por ejemplo aquí encuentro una escalera montada Mmm, interesante Tengo una escalera montada, saltamos para aquí Aquí ha petado algo Así que mucho cuidado de no caernos para abajo Y no me encuentro ningún enemigo En serio no me encuentro ningún enemigo Nos quedan ocho ¡Uh! Madre mía que casi caigo No, vale Tranquilidad, Shadow Tranquilidad, 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 tranquilidad Ahí vemos más enemigos Por ahí vemos a... Madre mía el susto que me... O sea, me he callado diciendo No puede ser que me haya caído Y haya muerto No, finalmente no ha sido así Pero casi, casi es así chicos Así que vamos a calmarnos Y a construir una plataforma sólida Y fiable Para poder ir por esta zona superior Que no vengan enemigos por ahí Y quiero ir hacia esa zona Así que vamos más para arriba Ahí saltamos por aquí un poquito Picamos con el hacha Que el hacha también sirve para picar Talar y todo eso Tal igual de rápido Pero la ventaja que tiene ahora Es que es más fuerte Pero pega más lento Y la espada es más rápida Pero quita menos daño Es algo que la verdad que me ha gustado Me ha gustado el cambio que han hecho Así que yo por mi encantado Hemos hecho ya la primera kill Vamos a ver si ganamos la primera partida En el Minecraft 1.9 Espérate que no me tiren ningún flechazo por ahí Alguien salvaje Y vamos a por aquellos enemigos Va Vamos a por aquellos enemigos Que quedamos aún 6 jugadores Han muerto 2 más No me había dado cuenta Pues ya me he dado cuenta Ya me he dado cuenta Ya me he dado cuenta Vale, perfecto Y ahora bajamos aquí Vale, vamos a otra zona Ojito aquí que nos podemos encontrar Cositas interesantes Como puede ser un arco Bien, 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 bien Un arco, un arco, un arco Y de hecho estas botas son mejores Que las que llevo yo Si no me equivoco Así que me las voy a equipar Ahí lo llevas Por cierto Tenemos aquí frascos de experiencia Que si no me equivoco Se pueden utilizar Ahí tirándonos al suelo Vale, bien, bien, bien Venga, va Estamos a tope Estamos a tope Estamos a tope Cogemos las bolas de nieve Que me las coloco por acá Y me gustaría hacer una mesa de crafteo Así que No, mesa de crafteo no hace falta Porque Ep, ep Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Vale, perfecto Vamos por acá Y ahí nos encontramos Por ejemplo a un enemigo Pues le vamos a tirar un regalito Y si le damos Uh, no le doy 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 No me lo creo, tío No me lo creo No me lo creo Yo he tirado la super flecha mágica Esa que quitaba mucha vida Que ahora ya no la tenemos Vale, no pasa nada No pasa nada Ese hombre ha caído Y ahí queda por ahí uno No sé si vendrá uno por aquí Pero Vamos a bajar Vamos a bajar Comemos un poco de pescado Cocinado Por cierto Así que va bien tener pescado cocinado Y vamos a la siguiente isla Vamos a la siguiente isla A ver Quiero ir ahí No sé si hay un enemigo aún Había un enemigo anteriormente Pero bueno Me la voy a jugar Y si morimos Ojo, ojo, ojo Ojo No, ¿cómo le he hecho eso? Me parece que he visto el potencial Y no me he dado cuenta Del escudo He hecho algo con el escudo Hemos hecho algo con el escudo Y ya no sé cómo Bueno, da igual Da igual, da igual, da igual Oh Oh, lo que sabía yo Que se habían dejado aquí un cofre Pero no sabía que tan tocho No sabía que tan tocho No sabía que tan tocho Con un casco y todo Y más piedra Que lo cambiamos por esto Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Que me quiten aquí Bueno, ojo De la pechera Que tenemos es buena, eh Más 6 de armadura Más 8 de armadura Nada que ver Y nos ponemos un casco Vale, estamos cada vez más tochos Che, chicos Estamos cada vez más tochos Controlamos aquí la otra zona Que no venga nadie Quedan 6 enemigos aún Y va a ser una batalla Acampado A toda costa Muy bien, construimos Construimos lo más rápido posible Para que no se me Mira, mira, mira Ahí saco el escudo Vale, ya sé cómo sacar el escudo Cuando me estoy aquí Para defenderse Que el escudo va bien Porque te quita menos vida Así que No sé Le han sacado novedades Que a mí la verdad Que me gustan más Ahora los uno contra uno Serán más equilibrados Porque habrá gente Que tiene espada de diamante Pero Quien tenga un hacha También te puede reventar Y supongo que lo han hecho por eso Para que esté todo Un poquito más equilibrado ¡Hombre! ¡Hola, amiguete! ¡Hombre! ¡Hola, hola, 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 hola Y adiós porque te mato Sí, señor, joder Matamos a otro más ¿Cuál es mi siguiente kill? Con el escudo me siento invencible, joder Con el escudo me siento invencible Ahí lo podemos sacar, ¿veis? Lo podemos sacar Vámonos Y me siento invencible a toda costa ¡Aú! A ver si se puede ver ¡Vamos! 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 Venga, sigamos Sigamos la aventura Y sigamos la expedición Porque hay que seguir reventando Hemos matado a dos Hoy Y esta partida pinta bien Para que la ganemos Así que No sé si irá al medio O dónde ir Porque no sé dónde están los enemigos Que quedan Así que Habrá que currárselo Pero bueno Tenemos ya caminos conectados Toda aquella zona está limpia Por aquí creo que está El otro enemigo Así que vamos a ver Si conectamos con su isla Y vamos a por él Lo antes posible Así que equipamos El Madriga Y vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Y espero que no me tirara el típico de turno Un flechazo Y me joda totalmente todo entero Por cierto Que el enemigo que acabamos de matar No me había dado cuenta De que estaba en la isla Hasta el final Así que con eso Lo digo todo Vale, a ver Estamos aquí Y ya que estamos Pues quiero subir para arriba Así que Vamos Ojo No me deja Pues aquí Vamos No me deja tampoco ¿What? Si me deja ¿What? Si me deja Y oh Ahí estás Ahí estás Porque ahora puedo ir por aquí Voy por aquí con el hacha Y a por el enemigo O a por los enemigos Vale, allí me encuentro A dos de los cuatro Que quedan Así que Por aquí debe haber otro Tiene que haber otro por aquí Se acaba de morir otro Quedan tres Más yo No Me cago en la hostia Estoy escuchando algo por aquí cerca ¿Eh? Me parece Estoy escuchando algo por aquí cerca Y no sé qué es Uh ¿Ha muerto uno por ahí? ¿Hace cuánto rato ha muerto este hombre? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Pero ha muerto Y no hace mucho Vale, está aquí Lo acabo de ver Lo acabo de ver Míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Tiritirititi Tiritirititi Tirititi Me coloco esto por aquí Y esto por acá Y esta partida Pinta demasiado bien Tengo un escudo Maldito bastardo ¡Ojo! ¡Oh! 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 ¡Súper escudo! ¡Súper escudo! ¡Súper escudo! ¡Súper escudo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Está muy guay el escudo, eh Está muy guay Se ha dado cuenta de que es Bueno, de que somos inmunes Con el escudito Y hay que controlar las dos zonas Vamos allá Es que quiero pillar las flechas Pero no puedo ¡Uf! Cuidado Cuidado que alguna flecha Sí que me va a hacer polvo Vale Hay un enemigo que se ha ido por allí Así que bajamos Vale Perfecto Ojo a las sutilezas ¡Ojo! Quiero dar la vuelta No me jodas Vale Te tapo ahí Lo tapamos Y subimos aquí un momentito Para arriba A ver Es que está complicado Ahora esta zona, eh Está complicada Porque no sé cómo Ni por dónde ir Sinceramente Tenemos que currar Un plan genial Para ir Porque están los dos enemigos Por allí El que se ha cargado Aquel que está por aquella zona Más este que está en esta isla Y somos tres Eh Sinceramente tenemos Bastante ventaja Porque somos más tochos Pero Pero es eso Pero Míralo ¿Qué se cree? ¿Que no lo veo o qué? Eh Amigo Voy a hacer el loco Como si no lo viera A ver qué hace Voy a hacer el loco Como si no lo viera A ver qué hace Es lo que se me ocurre Mejor decir Vale A ver Vamos a construir un poco A ver Si me pilla chicos Y me mata de espalda Pues que me mate Me la juego 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 No 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 Cabrón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toma 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 ¿Qué? Mi arma Mi arma Mi arma Mi arma No No ¿Por qué? Si le he pegado de hostia Si le he pegado de hostias No me lo puedo creer chicos En el combate me quedo sin el hacha Cuando lo había reventado un poco Y al final Me acaba matando No me lo puedo creer Pero primera partida No está nada mal Pasamos a la siguiente Y a ver si reventamos un poco mejor Porque casi la ganamos Casi la ganamos He tenido un fallo técnico Pero bueno Lo que ha tocado Ahora quedan dos contra una A ver dónde está el otro enemigo Que están todos bien enfocados Y vamos bien encabarrilados Pero luego parece que más fallan las armas Se me han roto algo Así que tenemos que estar más atentos Y pegamos Y pegamos Y pasamos A la siguiente partida Vamos allá Vale chicos Segunda partida El día de hoy Y estamos ahora en Lucky Island A ver qué nos sale A ver qué nos toca Y esperemos Esta sí que sí Ganar la partida Así que ante todo Empezamos Primer bloque No sale nada Segundo bloque Tampoco sale nada Madre mía Empezamos un poco Bastante mal Somos 12 jugadores De momento siguen quedando 12 No ya quedan 11 Ojita aquí nos toca Algo bastante interesante Cuanto menos Nos metemos por acá Quitamos este bloque Ojo que nos sale agua Y me meto por acá Ojo ahí que quito esto Bajo Giro Y aquí tenemos otro bloque Por favor Y nos sale el agua Tío Me cago en 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 Vale Vale Ahí tenemos un hombre Construyendo hacia el centro Así que Yo no voy a hacer menos Y vamos a construir A la isla Que tenemos al lado Que en teoría No está habitada Y podemos encontrar Objetos materiales Etcétera 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 Tengo un arma Bastante tocha Como es esto Que pega un poco lento Y también tengo Lo que viene siendo Ojo que va a venir Ojo que puede venir Así que hay que tener cuidado También tenemos Ahora un X flechas Así que perfecto Me voy a equipar por acá Y esto por acá Y me coloco aquí las flechas Y nada Lo dicho Un poquito de comida Porque nos va a hacer falta comida 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 Y hay que ganar la partida Hay que ganar la partida Y esperemos poder ganar La partida Bueno Voy a ir a esa isla Así que vamos rápido Por favor Que no me pille ningún enemigo Porque nos la pueden liar Hacemos esto así Esto así Y vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Y no me dan los bloques No me dan los bloques Vale Cuidado Que Que vengan por aquí nadie Vamos Subimos Perfecto Me estoy ahogando Hombre Aquí puede haber algún bloque Uh Aquí tenemos uno Bien Vamos a ver Que nos sale Vale No nos sale nada Pero aquí tenemos diamantito Que lo podemos coger ¿No? Sí 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 Perfecto Vale 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 Esto me ha alegrado mucho poderlo coger Cogemos el hacha Pues si acaso viene alguien por aquí A todo Todo cegado A por nosotros Y ahí hay enemigos Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí De momento no hay nadie Es que no veo nada con las malditas hierbas Tendría que ponerme la pala por ahora el pico mejor Y picamos aquí tierra, 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 tierra Uh, que me caigo Y diréis ¿Por qué? Pues para ir a ese lado Para ir a ese maldito lado Así que ahí lo llevas Y subimos Vale No habitada aún Un área no habitada Algo de armadura Vale, bloque Hombre, viene por ahí uno Viene por ahí uno Vale, vale Se piensa que no lo he visto, amigo Se piensa que no lo he visto, me parece a mí Así que vamos a comer un poco Lo primero de todo Ahí estás Y ahora cuando me venga aquí tocegado Uh, cuidado, eh Cuidado Que se puede ser muy hábil Vale, aquí ¿Qué tenemos? Eh... Ahí no hay nadie Quedan siete jugadores Por aquí hay uno Míralo Míralo El amiguete Amiguete de turno Amiguete, amiguete Oh Oh Vale Vale Tú estás allí Pues quédate allí Si estás allí Te quedas allí Vale, ahí está Bajamos Bajamos A por el diamante Bajamos a por el diamante Ahí está Y pillamos aquí este bloque Algo útil Vamos ¿Y qué ha tocado? Pues no lo sé 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 Pillamos aquí más diamante Y me voy, me voy, me voy Que va a venir Que va a venir Va a venir Es que lo veo venir Que va a venir Y me va a pillar aquí Para el infraganti Y me va a reventar Míralo, se escucha Se escucha Se escucha Se escucha Josébas 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 ¿Dónde está? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos 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 Muere Sí Sí, joder Sí señor Sí señor Sí señor Vale, lo matamos Lo matamos Lo matamos Y comemos Comemos Y quedan 5 players Chicos Quedan 5 players Y vamos Vamos a ir Pim pam Que hemos matado Al primero Hemos matado Al primero Que tenía ese hombre Que tenía una espada de diamante Que me la voy a equipar Cos y las moscas Y yo quiero una mesa de crafteo Y diréis ¿Por qué? Pues porque podemos hacer Lo que viene siendo Una pechera O algo de diamante Inclusive aquí Tenemos hierro Para poder hacer Así que Así que Ten cuidado Porque te están disparando No sabes de dónde Pero te están disparando Me parece Hay que estar muy atento A los sonidos Porque es que Te vienen por todos lados ¿Vale? No encuentro a nadie No encuentro a nadie Vale, a ver Sigamos Sigamos rápidamente Que hacerlo todo muy rápido Así que Me lo he puesto por aquí Esto por allá Y la colocamos aquí Ojo que he visto Ahí un lucky block O sea Vamos a ver Que nos sale No Seré inútil Seré inútil Me he comido Lo sé Lo sé Me lo he comido Me lo he comido Me lo he comido Ojo ahí Pim pam Y aquí tenemos Para una pechera Bonica 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 Y aquí tenemos Para unos pantaloncicos Bonicos Y esto va Por acá Y esto va Por acá Perfecto 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 Que de hecho De hecho De hecho Me parece Me parece Me parece Que esto Si lo sacamos así Se puede poner esto Así Así Y tenemos un escudo Dime que si Oh 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 Vale 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 Que bien Shadu Que grande ha sido ahí Que grande ha sido ahí Que grande ha sido ahí Y quedan 4 jugadores Donde estarán No lo sabemos Pero hay que cruzar para allá Así que hay que tener cuidado Con los huecos Vale Es que no me fío De ir por aquí Se puede ir rápido Pero Hostia Aquí ha petado algo Aquí ha petado algo Porque esto está muy mal montado Así que Vamos a tener cuidado Y si me atacan Pues que me ataquen Tío Ahora No me la quiero jugar Vale Vamos allá Nos equipamos El hacha Quiero el hacha Y me defiendo con el escudo Ojo ahí Uf Lo que está ahí Me toca los huevos Tío O sea No Eso no Eso no No Vale A ver Que te pillo Avispin Avispin Quedan 3 Vale Perfecto Lo matamos Seguimos Ahora si Seguimos Seguimos Donde estarán No se si me habrán visto No lo se Me tendrán localizado Tampoco lo se Yo tengo localizado a alguien No Pero 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 Es lo que tenemos que afrontar Así que Hay que seguir Hay que seguir Uuu Hasta encontrar a alguien Madre mía Iba ya muy cegado para allá Iba ya muy cegado Iba ya muy cegado Iba ya muy cegado Y no No es plan No es plan de ir tampoco Ahí a plan a saco Así que pillamos aquí todo esto Lo ponemos acá Y hacemos No se porque tan lento Pero venga Madera Maderita 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 Que la colocamos ahora Por este lado Y la colocamos ahora Por este lado Y nos sale aquí Una Subida Que flipas Vamos Bien Vale Equipo la hacha Tengo la espada Por ahí no hay nadie Y donde está Tío Es que no lo sé Estará en el centro Son tres jugadores Los que quedan Son tres jugadores Ojo que no estoy construyendo Por aquí cerca Son tres jugadores Vale Ahí veo uno Buf Hay uno muy tocho Ahí en medio Tío Hay uno muy tocho Ahí en medio Que de hecho Viene a por mi Tío Vale 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 Yo sé de qué palo Va ese hombre Ojo Que lo puedo tirar Vale Sí Sí Joder Vámonos Qué buena Qué buena ¿No ha muerto? Uh Qué potra What? Se ha salvado Se ha salvado Porque ha caído Ahí encima En serio Bueno Pues yo voy a aprovechar Ahora No caerme Y vamos a ir para el medio Vale Cuidado que me está disparando Por ahí unas flecheticas bonicas Alguien Ojo que ahora sí que ha muerto Vale Ahora sí que ha muerto Y me está tirando algo y flecha Así que vamos Rápido 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 Y subimos 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 Vale Y Oh Saltamos Vale Aquí ya no me fío De quien esté Aquí sí que no me fío De quien esté Quedamos dos jugadores Tengo la victoria En la palma De mi mano ¿Dónde está el último jugador? Pues no tengo ni idea No tengo ni la menor idea Pero Aquí tenemos Un Lucky Block Y hay varios Hay varios aquí Hay varios Hay varios Así que vamos A ver si abrimos alguno Ahí me subo Vale Perfecto Y aquí lo abrimos No es nada Vale Muy bien Pues nada Ojo ahí que construyo Aquí otro Y subimos aquí arriba No sé No sé Hasta qué punto Podemos seguir subiendo Porque quiero encontrar Al maldito enemigo Que no lo encuentro De momento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver ¿Dónde está El maldito bastardo? A ver si va a estar aquí En la isla Y no me he dado cuenta No lo veo No lo veo tío No lo maldito veo A ver Miramos así En plan panorámica Si veo que no lo veo Haré un pequeño corte Hasta que lo encuentre Porque tampoco Es plan de que estemos aquí Esperando A ver si encuentro A ese Bastardo Y morirnos aquí De asco Buscando a ese hombre Así que chicos Me da a mí que mini corte Y nos vemos Ahora Porque Ese hombre Se va a hacer derrogar Hasta que lo encontremos Así que chicos Hasta ahora Vale chicos Atención Presa localizada Ahí lo tenemos Está en frente mío Estoy equipado Y él no tiene nada de equipamiento Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él No se me puede escapar Va a construir para el medio Posiblemente Posiblemente Así que le podemos Lanzar así en plan Flechecica que te llevas Ahí lo llevas Y sabes que tengo flechas Así que no hagan ningún movimiento Brusco La partida es mía No me vas a matar No me puedes derrotar Solo yo puedo vencer Así que chicos Hay que currárselo ahora Encontrar bloques Que me salga enderpearls Y vayamos a por ese bastardo Que me la voy a jugar Te anda enderpearls Pues sí También 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 Pero bueno Es lo que toca Es lo que toca Si tú construyes Yo construyo Tío Yo no tengo problema Yo no tengo ningún problema En construir O sea Ahí está Arago que construyo Me doy la vuelta Te apunto Con el arco Vamos Ojo 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 ahí Que te quito vida Maldito mamón Se me ha quedado sin flechas El arco Vale Vale Uy La tranquilidad 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 Porque vamos a por él Si él no viene Si la montaña Mahoma Mahoma Va a la montaña No es así el dicho Pues venga Vamos a por él Chicos Vamos a por él Porque es que en paso De estar ahí dando vueltas De estar esperando Quiero ir a por él Vamos a matarlo Y si muero cayéndome O lo que sea Si extraño Pues será lo que Lo que nos ha tocado Chicos Será lo que nos ha tocado Así que vamos a por él Vamos a por él Ahora vamos a pillar Un poquito más de Maderita Y seguimos en la búsqueda Por él O sea Es que te vas a cagar O sea Te vas a cagar Porque voy a por ti Vamos Pero a toda pastilla A saco paco Como lo quieras Llamar el compañero Como lo quieras Maldito Llamar Eh, 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 eh Vamos Tengo que llegar antes que él Eso sí Tengo que llegar antes que él Tengo que llegar antes que él No Uy Que me caigo Madre mía Que casi me caigo Por Dios Vale Vale Y vale A ver A ver Mi suerte Vale Vale, vale, vale Comemos 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 Ahora cuando tiene arco Me sorprende Y me intenta reventar A ver Amiguete Vamos a ver O vienes O voy Tú dirás Y ahí la cuestión Porque Uh, tiene TNT Es hijo de puta Vale Vale Me va a querer reventar Eh Me vas a querer reventar ¿En serio? Pero si somos amigos Eh Que te meto Con el arco Eh Que te meto Con el arco Ojo ahí Ojo ahí Sí señor Sí señor Se cayó Se cayó El inútil mental Chicos Y atención Porque la segunda partidita Nos la llevamos al toro Así que chicos Poquito más Espero que os haya encantado Si hais supegado muchísimo Si compartís Se agradecen millones Y de verdad Apoyadlo positivamente Porque de vez en cuando Trae esta especie de modalidad A mi me encanta Realmente Bueno esta especie de madera Traer mis juegos de Minecraft Los seguiremos saliendo Y sin duda ahora He tardado un poquito más Porque me he esperado A la versión 1.9 Así que chicos Poquito más Ahora sí que sí Me despido Like si os ha gustado Si queréis más Y podréis más que decir Así que un placer Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito Chaito Chaito